Buen día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 11, versículos 42 a 46. Jesús recrimina a los fariseos y a los doctores de la ley por cumplir exteriormente las normas, pero olvidándose de la justicia y del amor de Dios, que es lo que configura el espíritu de una norma. Y a veces nosotros tenemos comportamientos un poco farisaicos, es decir, cumplimos pero sin espíritu, cumplimos sin un auténtico amor. Y eso tiene consecuencias negativas porque nos va secando espiritualmente y vamos perdiendo el sentido, el porqué de hacer tal cosa o evitar tal otra. El amor es esencial. Abrirnos al amor de Dios y por amor a Dios cumplir tal cosa o tal otra, tal mandamiento, tal regla, tal norma. Pero no hacerlo nunca de manera externa o tratar de hacerlo lo menos posible, de tal manera que estemos actuando como Jesús, porque Jesús dijo que no venía a abolir la ley, ni una coma, ni una I siquiera, pero venía a darle pleno cumplimiento, es decir, a cumplirla sin olvidar lo más importante que es el espíritu, el amor y la justicia. Yo puedo hacer muchas cosas, cumplir muchas reglas, muchas normas morales, pero si no tengo amor al prójimo, que en el fondo es no tener amor a Dios, si no soy justo con lo que debo hacer, con las personas que tengo a cargo, con mi familia, en el fondo lo que hago todavía está muy maduro, muy verde. Le falta mucho para hacer como lo haría Jesús. Por eso vamos a pedir hoy día al Señor que nos regale el Espíritu Santo, que es el amor, para hacer todo desde ese espíritu y para poder cumplir con plenitud la ley que tiene como misión acercarnos a Dios y darnos vida en plenitud. Los bendiga Dios, rico en misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.